¿Cuándo se notó este bulto? Tengo algo malo. No tiene por qué ser malo. Una película de Julio Meden. ¿Estás enferma? Tengo cáncer de mamá. No tengas miedo. No, nada personal con la enfermedad. Fue simplemente que estuve en el Museo de Arte de Dusseldorf en el 2006 y vi una escultura de bronce. Se llamaba Brossenfrau, número 6, de Thomas. Suéter. Bueno, el caso. Una mujer también natural por el suelo retorciéndose de dolor. No me sabía muy bien si le iba a salir una masa maligna por un sitio, si a la vez iba a aparir un niño. Había también un pecho. Es una figura que en principio la rechacé al verla. Bueno, la rechacé me produjo un sentimiento de repulsión. Y luego, sin embargo, cuando fui del museo volví otra vez a entrar para verla. Y se me quedó en la memoria de una manera muy interesante, vamos a decir. Y de ahí surgió. O sea, de alguna manera el primer brote o el primer germen de mama es de bronce. Es esta mujer de bronce. Y bueno, escribí ese guión. Lo escribí enseguida. Pero es que tardé poco porque, bueno, me metí mucho en esa historia. Llamé Magda a esa mujer, también muy al principio. Y bueno, y esa idea, ¿no? De mientras muere, está dando vida. Parecía importante. Y ese fue el origen. Escribí el guión y lo dejé. Ahí bien a la sombra de un cajón, como otros tantos que tengo. Unos cuantos. Y bueno, el caso es que ocho años más tarde, pues Penélope me pregunta a ver si, pues... Yo que la había llamado tres veces antes para protagonizar películas mías, que mejor no voy a decir cuáles, pero... Y pues me había dicho que no. Siempre entendí por qué, pero vamos, no pudo ser, no podía ser, entonces... Y esta vez es ella la que me llama. Para ver si tengo algo que podría robar en España, algo sencillo. En español. Y entonces, pues me acordé de Mama. Le mandé el guión y según se lo leyó, pues me respondió, vamos, en el acto. Me dijo, me gusta muchísimo este guión, me he emocionado muchísimo. Quiero protagonizar Mama. Y quiero coproducirla contigo. Eso me dijo. Como actriz, me he quedado sorprendidísimo. Yo, claro, al conocerla, al admirarla y quererla, haberla querido tres veces antes para mis películas, porque evidentemente ya me daba cuenta, ¿no?, de su talentazo, ¿no? Y yo lo quería para una película mía. Y entonces, bueno, cuando ella estuvo, cuando ella me dijo que sí que quería hacer la película, yo reescribía el guión, lo intenté adaptar a esa Penélope que yo intuía e imaginaba, ¿no? A lo mejor posible, además. Y luego, claro, pasó que rodando la historia, pues me encontré con una actriz de un talentazo que yo no sospechaba. O sea, estaba ya a una altura mayor de la que yo imaginaba, ¿no? Mucho mayor. También es verdad que ella luego participó mucho y muy bien en el guión. En las versiones sucesivas, en la preparación de la película, ella es muy clara, es muy precisa, es muy de tierra. También tiene un, bueno, tiene su lado intuitivo y por ahí hemos conectado muy bien. Y lo que estaba ahí está haciendo, aportando al personaje, pues, humor, pues, sustancia, materia, carne, verdad, muchísima verdad. Sí, claro, el canto de la vida está, evidentemente es una intención y es algo que se persigue. Se parte de una tragedia, el día uno de la película es muy duro, el día uno es tremendo. Ella se entera de que tiene dos carcinomas, de que su marido se ha ido solo de vacaciones cuando ella sabe que se ha ido no solo, sino que es una alumna. Pues aparece un ojeador que le dice que su hijo tiene muchísimo futuro jugando al fútbol y entonces ella empieza a pensar en que bien mi hijo con futuro, porque es su sueño ser futbolista y se embelesa viendo cómo juega al fútbol y de pronto pues tiene ese miedo a que quizá su vida o en su vida no va a verla jugar al fútbol. Y luego está lo de este hombre que tiene la peor tragedia que puede tener un hombre que está casado y tiene una hija. En fin, de pronto, el día uno es tremendo, era también un riesgo afrontar un día uno de la historia así tan bestia, ¿no? Pero él, ella mejor dicho, lo que también tiene es la ocasión entonces de acompañar y de ayudar a Arturo. Y ahí se plantea algo que es muy interesante en la historia, en la película, en toda la película, que es la relatividad del sufrimiento. Ella está sufriendo mucho menos que él. El sufrimiento de él es tan devastador que también el espectador entonces está con ella. No sabemos nada de Arturo, de su relación anterior, no lo sabemos, pero lo que estamos viendo es que se inicia una historia de amor entre Arturo y Magda. Entonces el amor que va apareciendo de alguna forma tapa y alivia el sufrimiento de fondo, el hecho de que a lo mejor tiene un cáncer, que tiene que ir a hacer una terapia, quimioterapia, en fin. Y en la segunda parte, el otro, vamos a decir, aspecto y aparición que nos hace plantear, que también el sufrimiento relativo es el hecho de que se quede embarazada y que tenga dentro una niña que está creciendo en sus entrañas. Entonces estamos todos, bueno, nos ponemos contentos porque ella entonces puede, realmente, queremos que vea a su hija, queremos que sea niña viva, estamos hablando de vida. Entonces la película, pues eso, partiendo de algo trágico y teniendo siempre la tragedia y que está de fondo, lo que hace es seguir a un personaje que está apreciando en todo lo que puede la vida porque ella dice, además, que lo que cree es en la vida. No cree en el más allá, no cree en la trascendencia de su alma, pero cree en la vida. Y deja de alguna manera, deja esa enseñanza tan bonita, ¿no? Y tan, bueno, tan, no sé, se puede, cualquiera podría quedársela, ¿no? Penélope Cruz. ¿En qué creo yo? En la vida. Que es lo único que sabemos que tenemos. Por eso seguimos vivas. Mama. Solo en cines.